¿Qué onda, amiguas? Y bienvenidos sean todos a... El No Show de... La semana pasada fue un puto desmadre. Pero lo bueno es que al final Hillary Clinton logró ganar la contienda electoral. Aunque el pendejo de Donald Trump cree que él sí ganó las elecciones. Y no mames, miren la cara del staff de Obama cuando el cabrón se fue a meter ahí. No, güey, sí ganó. ¿Cómo crees, pendejo, no? Sí, güey. ¿No viste? ¿No leíste? O sea... No siquiera mames, güey. ¡Era mames, güey! ¡No mames! No. Es probable que muchos de ustedes sigan impactados por el triunfo de Donald Trump en las elecciones. Pero obviamente no va a faltar el vato mamador que diga... No sé por qué todos están tan sorprendidos. Por favor, si conocen a alguien así, mítenle su puta madre. Les damos permiso. El caso es que ahora sí ya valió verga. No me digas. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí. ¿Y abajo hay piedras? Más o menos. Va a doler. Y lo que sí está bien pinches culero es que Hillary Clinton perdió aun cuando recibió más votos populares. Se los advertí. No quería creerlo, pero volvió a pasar lo que pasó en el 2000 cuando Bush ganó las elecciones a pesar de haber tenido menos votos populares. Y aunque la diferencia de votos no fue tanta, el hecho es que más gringos votaron por Hillary y no por Trump, pero su pendejo sistema le dio la victoria a Donald Trump. Pero la esperanza muere al último. Aún existe la remota posibilidad de que el 19 de diciembre, cuando los colegios electorales van a emitir sus votos por el presidente, llegue a haber algunos electores sin fe que podrían abstenerse de votar o incluso cambiar su voto a otro candidato. Esto ya ha pasado. Y así es como Hillary Clinton podría ser la primera presidenta de Estados Unidos. Y si alguna vez habían pensado en rezar por algo, este sería un excelente momento. ¡Y voy a morir! ¡Jesús a la Buda! ¡Los amo a todos! Pero es muy poco probable que esto suceda. Y pues ya nos cargó la chingada a todos. ¿Ya vieron que el dólar lo anda pegando a los 21 pesos? ¿Ya viste, güey? Y depende de qué día estés viendo este video, porque para como están las cosas, igual y ya está en 25. Pues lo hecho, hecho está. Y lo que es una gran verdad es que nosotros no pudimos hacer nada para evitarlo. Fuimos simples espectadores de las pendejadas de nuestros vecinos. Idiotas. Lo que nos toca hacer ahora es voltear a ver a nuestro país y ponernos a pensar y empezar a coordinarnos para evitar que nos lleve la ultra verga. Además, no olvidemos que es muy probable que para el 2018 estemos en la misma situación que nuestros vecinos. Y vamos a tener que votar por el menos peor de los candidatos. ¿Ya vieron quiénes están perfilando la presidencia de la república? ¡Va a estar cabrón! Obviamente pusimos a Pedro Ferreriz de puritito desmadre. Ese güey no se va a lanzar como candidato... No, ese güey sí se va a lanzar como candidato independiente. ¡No mames, güey! ¿Sí es candidato independiente? Sí. ¡A la vez! Pues eres un pendejo. Si tan solo nuestros gobernantes nos dejaran de robar a manos llenas, seguramente la libraríamos sin pedos. ¡Cobre, no te la lleves! ¡Cobre, no te la lleves! ¡Oh, rayos! Para que se den color, hay 10 gobernadores y exgobernadores de México que están o van a estar en procesos legales por estar involucrados en desfalcos millonarios o por tener nexos con el crimen organizado. ¡Es decir, desfalcos millonarios! Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora. Ahorita les hablamos de eso. Jesús Reina García, exmandatario interino de Michoacán. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas. Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas. ¿Otra vez? César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Jorge Herrera, exgobernador de Durango. Miguel Alonso, exgobernador de Zacatecas. Y Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Con el dinero que perdemos en corrupción nos alcanzaría perfectamente para hacer un muro super chingón en la frontera con Guatemala y Belice. ¡A huevo! ¡Piénsenlo bien! ¿Para qué hacer un muro de 3.185 kilómetros de largo de la frontera de México y Estados Unidos? ¿Si podríamos hacer el mismo muro de 1.149 kilómetros de largo entre la frontera con Guatemala y Belice? ¿Han visto lo fácil que es cruzarse esa puta frontera? Era broma, ¿ok? Era broma. Hashtag Duro Contra el Muro. Pero no se sorprendan si al rato alguien quiere venir y hacerlo de verdad, porque no mames, así es la pinche gente. ¿Qué te parece, Donald? Nosotros ponemos las tierras, tú pones el muro y nos vamos a michas, perro. Y de nuevo les contaremos en chinga. Guillermo Padrés ya se entregó para enfrentar las acusaciones en su contra. Aunque él dice que obviamente es inocente, cosa que es difícil de creer después de ver esta foto. Hijo de puta. Y como el que nada debe, nada teme, después de 40 días de estar prófugo, 40 putos días, Padrés por fin se fue a entregar en una Cayenne Turbo. Creo que ya encontramos 100 mil dólares de los 8 millones que se robó. ¿Qué personaje más cínico, no? Padrés se convirtió en ese niño que niega haberse comido el helado después de estar así, todo embarrado a la mierda con la camisa. Andrés Manuel dijo que si no ganan las elecciones en el 2018, se va a ir literalmente a la chingada. Pero el cabrón estaba hablando de su rancho que se llama la chingada. Pero lo mismo dijo hace cuatro años. Es como esa verruga que a veces se te hace más grande y a veces más chica. Y tal vez deberías de ir a ver a un doctor para ver qué pedo, pero pues no vas y ahí está la pinche verruga, güey. El movimiento para separar a California de la Unión Americana. Bautizado como Calexit. Ya saben, Calexit como Brexit, pero California. Cobró muchísima fuerza ahora que Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. Y la cosa va en serio. Puede que para el 2019 veamos nacer un nuevo país. El movimiento es apoyado por un grupo sólido de millonarios. Además, California es la sexta economía del mundo. La marihuana recreativa ya fue legalizada en California, cosa que va a generar millones de dólares al Estado. ¡Ay, no manches! Ya les dije que legalizaron la mota en California. Parece que a California le va a ir de huevos. ¡Legalice la mota, puto! Peña Nieto, en el acto más zen de la historia presidencial, pidió hacer a un lado el pesimismo y tener buena vibra, brothers. Pero depende realmente de la buena vibra, de la energía que proyectemos. Como que a Peña le están dando ganas de irse a California. La Cámara de Diputados le dio tremendo batazo homófobo a la propuesta de los matrimonios igualitarios. La diputada Normedith Martínez declaró que aceptamos el matrimonio igualitario, después veremos a gente casarse con delfines o con laptops. ¡Ay, mi tía! Pero nuestros amados legisladores sí se premiaron con un bono de 33.7 millones de pesos que se van a repartir entre los 500 zánganos. El bono supuestamente se lo están otorgando por atender a la gente. Es decir, hacer su puto trabajo. Le queremos recordar a los mochos de nuestros diputados que robar sí es un pecado mortal, mientras que ser gay no lo es. Y eso es todo por esta ocasión, amiguito AS. Esperamos que les haya gustado y que le den like y compartir. Les mandamos millones de besos en la boca. Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de... ¡Sí! Y nos dejamos con el siguiente video que no sabemos de qué trata, porque no lo hemos grabado ni escrito. ¡Improvisación! Y entonces le dije, no es la bolsa de valores, es mi esposa. ¡Oh! Hola, amigos, no los había visto llegar. Vaya que sí son escurridizos. Pero por más escurridizos que sean, ¿creen tener lo que se necesita para brincar la frontera? ¡Hey, tú! ¡Manos arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso va a doler mañana! ¡Ay, me está doliendo ahorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Loquillos! Y ahora que todo se va a poner más complicado, si quieres cumplir el sueño americano, es hora de que te pongas a entrenar. ¡Con Juanca, entrenador de mojados! Con mi programa impalible, ningún obstáculo será lo suficientemente grande para evitar que llegues a la frontera. ¡A esa velocidad no podrías escapar ni de un chibaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, manos arriba! ¡Vamos, vamos! Muy bien, alumnos, empiezan después de mí. Levantamos las manos y decimos, soy invisible, y mientras descendemos repetimos, la migra no existe. ¡Documentos! ¡Ay, no dijiste arriba las manos! ¡No siempre te van a decir arriba las manos! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mis lecciones y tu esfuerzo, créeme, en lugar de ver un muro, vas a ver una escalera que hasta tu abuelita podría subir. ¡Hey, tú! ¡Arriba las manos! Y si estás dudando de la efectividad del programa, ¡Ja, ja, ja! deberías ver el video de nuestros egresados. ¡Juanca, entrenador de mojados, éxito garantizado! ¡Ja, ja, ja, ja!